¿Tú quieres correr? Jorge no creo. Jorge no corre nada. No creo. A ver, vamos a... ¡No! ¡Que no corre! ¡Ay, carito! Nada más para que vean las personalidades. ¡Qué delgadito, Dios mío! No sabían que se iban a encontrar, ¿eh? Jorge, Ernesto, Ernesto, Jorge... Está mejor esto que final de telenovela en viernes. Adelante, por favor. Los niños Vargas. Los ales, hijo. ¡Qué propio, Ernesto! Ve los estilos, ¿eh? El roquero todo lo que da y el hombre propiedad. Están increíbles. Pero siempre hemos sido así, o sea... Siempre, siempre, sí. Todos conoces de chiquitos. Sí, por supuesto. Oye, Jorge, que ya pasaron las 10 de la noche, los dos somos bastante intranquilos, ¿no? ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡No, sí, sí, sí! ¡Las amanecidas, sí! Sí, eso siempre, eso siempre. Oye, Alessio, ¿vas a correr a la carrera de tu hermano? ¿El 2K? No, Ernesto. ¿Caminando? Bueno, caminando puede ser. Oye, pero hay que hacerle deporte, ¿eh? Pero lo que tú vas, o lo que ustedes hacen en un escenario matute es de muchísima energía. Sí, bueno, el concierto ahorita dura casi un poquito más de tres horas y sí es brincar todo el show. Y bueno, también no ayuda mucho, pues, el tequilita al lado, ¿no? Entonces, el ejercicio no... Pero prende. Pero prende, exacto. Yo tuve la oportunidad de, en una ocasión, que Nachito, que es un cantante extraordinario, bueno, toda la banda es extraordinario y bombón, se tuvo un accidente en motocicleta, Nachito, se lastimó el hombro, la clavícula, y me habla mi hermano al cuarto para las 12, vente a hacer el show, cántalo. Cántalo. Y me fui a... O sea, Miguel de Allende dio el concierto con Matute. Me di concierto con Matute y en Hidalgo. Y hay imágenes de eso, estaría padrísimo. Sí, hay imágenes en YouTube. Padrísimo, padrísimo. Y ahora que en el de la Condesa, que había que ir de un... Algo, porque no te reconocía. La guerra de los ochentas. Sí, pero algo... Es que yo estuve en la parte de los rockeros, y había pelucas, lentes oscuros. Entonces no lo reconocía hasta que... Soy yo... Ahí estaban los dos, ahí estaban los dos en la guerra. Oye, déjame hacer una pausa comercial y invitamos a toda la banda, ¿no? Por favor, quédate con nosotros, ¿no? Sí. Aparte ya. Ya eres Matute, sustituto. Sí, sí, sí. Así me gusta mi hermano. Los hermanos ya con Matute, por supuesto. Su dotación de adulta, por favor. Su dotación al señor de la... Hay petición de varias dotaciones. Sí, la María podría. Tiene de qué presuntes, ¿eh? Saludar a mi querida... Primero a las damas, tan hermosa. Sí, gracias por todas las forras que me echas. Mi mamá te estoquea, entonces me dice, Moni ya dijo, y Moni ya dijo gracias. ¿Vieron? Estamos muy felices de estar aquí. Yo soy el mal influyente aquí, ¿verdad? No, bienvenidos, chicos, es su casa. Gracias. Oigan, nos vamos a poder ver próximamente nuevamente con ese gran talento. Sí, emocionadísimos porque la guerra de los ochentas fue un show que hicimos exclusivamente para Ciudad de México para festejar nuestros 12 años y vamos a hacer tres fechas, ya hicimos nueve agotadas y vamos a abrir tres últimas fechas, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, última vez. Es lo mejor que he visto en un show. Lo mejor que he visto en un show. Y Ernie no me va a dejar mentir porque estaba yo enloquecido. Bueno, todos estamos enloquecidos. Gracias, amigo. Aparte, hay una guerra entre unos y otros. ¿Cuál es la guerra? Como Sarita, José Jovell, hace cuenta. No, no, no. Mira, la guerra de los ochentas es el único espectáculo interactivo de Matute. Lo creamos hace 10 años y quisimos ponerlo para este aniversario de 12 años como siempre lo imaginamos. Cuando entra la gente al Plaza Condesa se divide en tres. fresas, rockeros y nerds. ¡Órale! Entonces, depende de tu boleto, te dicen qué preparatoria vas a defender. Si eres nerd, es la preparatoria Atari. Si eres fresa, la preparatoria Trapper Keeper. Y si eres rockero, arriba, el Instituto Poison. Durante el concierto... Eramos rockeros vosotros. Eramos rockeros vosotros. Durante el concierto van pasando pruebas. Cada cuatro o cinco canciones baja un letrero. Y entonces hacemos que la gente o cante o eche relajo. Y ganan puntos y se van poniendo en el tablero. Y al final, la zona que mejor lo haga es el gran campeón de la guerra de los ochentas. ¿Las cervezas o qué le das? Les damos unas playeras que dicen We are the champions de la guerra de los ochentas. Pero además hay actores infiltrados entre el público que son parte del espectáculo también. Y al final, digo, tenemos más de 38 motores inteligentes arriba que bajan fantasmas, suben percusiones, vuela la batería y se convierte en el DeLorean de Volver al Futuro. Está bien padre. Y estas son las últimas tres fechas que vamos a hacer. Ya lo vamos a guardar porque la gira actual que traemos, que es Planeta Retro, nos está consumiendo mucho el tiempo y ya no podemos volverlo a hacer. La vas a ver en Monterrey. Yo pensé que no van a ganar nada los matutes, pero allá ellos. De hecho, estás en lo cierto. Cuando les platicamos a Ari y a Jack Boroboy que lo queríamos hacer, nos dijeron no van a ganar nada porque obviamente quieren meter más equipo en el Plaza Condesa que lo que usaron en la Arena Ciudad de México. Entonces, pues lo hicimos por el gusto y el cariño. Yo corto la llamada. Por el gusto y el cariño de la gente, la verdad es que no tenemos con qué pagar. Este es nuestro show preferido. Creemos que además de ser el más interactivo, es el más poderoso que tenemos en cuanto a tecnología, en cuanto a nostalgia, canciones, así es que no se lo pueden perder. ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Qué días? Los dos de noviembre son ya definitivamente las últimas tres fechas de la guerra de los ochentas. Y por la naturaleza de la producción, el escenario se extiende todo al centro del Plaza Condesa y llega hasta el segundo piso. Entonces, solo caben mil quinientas personas por noche. Quedan muy pocos boletos. Y que hasta la playa te pueden mandar a ver cómo está esto. Lo padre es que como sucede en Halloween y el Día de Muertos, 31, 1 y 2 de noviembre, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, todos los que vayan disfrazados, se pueden ir disfrazados, no es obligatorio, pero si quieren irse disfrazados, cada noche, el mejor disfraz de los ochentas, de algún personaje de los ochentas, el mejor disfraz, le vamos a regalar un viaje doble, todo pagado al mejor hotel del Riviera Maya, All Inclusive y boletos de avión y de muertos. ¿Aplica para familiares también? No aplica para familiares. ¡Conflicto de interés! ¡Conflicto de interés! Y tú sabes cómo está todo ahorita en el Congreso, entonces es mejor que le damos. Qué bonito recibir a Matute, porque es un grupo entrañable, un grupo maravilloso. Y eres recibe a Tigras por estar aquí. No, pero yo nada más quiero decir algo rápido. Estoy muy orgulloso de ellos, amigo. Estoy muy orgulloso de mi hermano. Les ha costado mucho trabajo. Este show lo presentaban en el ASHA cuando no iba nadie, esa es la verdad. Y hay 10 personas. Cuando había 10 personas, tú y yo entre ellas. Sí, sí, sí. Yo le llegué a decir a mi hermano, ya basta. Me dijo, va a jalar y verlos ahora triunfar de esta manera. Es una belleza, de verdad. Yo me siento muy orgulloso de ustedes y de mi hermano, porque les ha costado mucho trabajo, de verdad. Y no tenemos como que parar las porras. De verdad. Gracias. Si no fuera de ustedes. Si no fuera de ustedes. De verdad, amigo. Gracias. Oigan, ahí nos encontramos 31, 1 y 2. Y mañana aquí a las 3 de la carrera. Y en 3 a la carrera llegan en la carrera. Ah, 3 a la carrera. 3 a la carrera. Mañana tenía en crudo aquí en la carrera. Después de 3 segundos. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. Engoñe. 2 a la carrera. No. Gracias por ver el video.